La Diputación Provincial de Almería está negociando con los responsables españoles de la superproducción de Exodus al objeto de poder salvar parte del decorado utilizado en el rodaje situado en el paraje de Sierra Alamilla. El objetivo que se persigue es el de utilizarlos una vez concluida la grabación con fines turísticos. Recordar que días atrás parte de la Corporación del Ente Supramunicipal, entre los que se encontraban su presidente Gabriel Amad y el vicepresidente Javier Aureliano García, visitaron dichos decorados, apuntando este último tras ver los in situ, que no se perdonaría en no intentar indultarlos. En dicha visita pudieron conversar con el propio Ridley Scott, el cual le recordó que había venido ya a grabar a Almería hace 40 años, pero no se acordaba del paisaje que le ha impresionado, insistió satisfecho Javier Aureliano García, reconociendo el impacto que esta superproducción puede tener en el turismo y en la llegada de nuevos rodajes. Apuntar que la intención de la Diputación es que los decorados salvables, algunos por su propia construcción efímera, sería muy difícil conservarlos, ya que si asientan sobre andamios u otras construcciones desarmables, se pueden indultar con finalidades turísticas. Podrían mantenerse en el lugar del rodaje, un paraje pechinero, que no obstante cuenta con el hándicap de estar en unos suelos sobre los que hay derechos de urbanización. Hemos hablado con los propietarios y están abiertos a la negociación, remarcó García. Otra opción sería desarmarlos y trasladarlos a otros lugares, algo similar a los decorados visitables existentes en tabernas, como el mini Hollywood o Ford Bravo. Esta opción, no obstante, sería mucho más cara, remarcó García. Además, habría que sumarle otro inconveniente, como bien recordaba Javier Aureliano, el celo con el que guarda la productora los decorados hasta que se estrene el film allá por diciembre de 2014. En cualquier caso, ocurra lo que ocurra con los decorados, la Diputación observa con agrado cómo el rodaje de Exodus puede significar, después de que culmine la filmación, un atractivo turístico añadido a las rutas de cine existentes en la provincia. Además, claro está, del hecho de que el visionado del paisaje almeriense como telón de fondo de la película pudiera llevar a más productoras de Hollywood a plantearse Almería como lugar de rodaje más frecuente. Por último, García quiso recordar que en los últimos años el número de filmaciones que se han efectuado en la provincia ha sido muy importante, especialmente en materia publicitaria, y en este caso no solo el desierto de Tabernas ha sido el escenario natural, también las playas del Parque Natural de Cabo de Gata Níjar u otros espacios. De hecho, en los últimos días una afamada cadena de tiendas de ropa utiliza Almería como telón de fondo de su nueva campaña. Ojalá demos con la tecla y los rodajes sean continuos, concluyó García.